Con nosotros, gloria a Dios Aleluya Denle un aplauso fuerte hermanos al Señor en esta tarde Damos gracias a Dios en esta tarde maravillosa que Dios nos concede Estar con ustedes en este lugar Con un solo anhelo y propósito de exaltar el nombre de Dios Oh gracias al Señor hermanos Porque es victoria estar todavía de pie Algunos hermanos se murieron Algunos hermanos andan de fiesta Mas nosotros estamos en la casa del Señor Tal vez enfermos, con problemas Pero estamos aquí en este lugar alabando y glorificando a Dios Denle un aplauso fuerte Sean bienvenidos los amigos y aquellos que nos están viendo A través de estos medios hermanos Que Dios los bendiga de una forma muy especial Los amigos que están aquí en medio nuestro también Que Dios los bendiga de una forma muy especial Que han escogido el mejor lugar Gracias al Señor Damos gracias a Dios primeramente por el privilegio Y al hermano José Reyes Que me lo concedió hermanos Con un solo propósito que después este Lo vamos a decir o el hermano lo va a decir después Pero aquí estamos hermanos para exaltar y glorificar El nombre del Señor en esta hora preciosa Vamos a ir a la palabra del Señor Aleluya Vamos a ir al primer libro hermanos Génesis Aleluya Vamos a ir al primer libro de Génesis En el 3 vamos a estar ahí hermanos compartiendo 9 y 10 vamos a estar ahí viendo Aleluya Comparta ahí hermanos la palabra del Señor Con los hermanos o a los amigos que están ahí A la par suya Compártalo Para que todos podamos participar De la palabra del Señor en esta noche preciosa Aleluya Si ya lo tenemos entonces vamos a dar lectura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos Una vez más Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos Para que se oye mucho mejor así todo Y dice el 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él le respondió Él le respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Vamos a orar Amantísimo y buen Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Reconociendo el poder Reconociendo la soberanía de tu Hijo amado Dios en esta tarde preciosa Señor Venimos delante de ti a darte glorias, a darte honra Porque tú eres el único merecedor de toda gloria, de toda alabanza en esta noche preciosa Padre Oh glorificate Rey de gloria en esta tarde Señor Venimos Señor Porque necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu presencia Dialoga con cada uno de nosotros Señor Empieza por mí en esta hora Papá Pasa carbón encendido por mis labios Que no sea yo hablando Señor Sino tu Espíritu Santo Señor Solamente quiero ser un canal de bendición para este pueblo Y para aquellos que nos van a estar viendo Dios del cielo Queremos ser de bendición y no de trompiezo mi Dios del cielo Yo levanto mis manos al cielo y tomo poder y autoridad Sobre Satanás, sobre demonios, sobre principados, sobre potestades del infierno Ahora mismo Señor Y cúbrenos con la sangre preciosa Atamos al hombre fuerte de esta ciudad Atamos al príncipe de las tinieblas Todo espíritu de brujería, de hechicería Todo espíritu de enfermedades Todo espíritu Padre que quiera distraerlo Lo atamos por el poder de la palabra y la sangre de Cristo que tiene poder Con mis manos levantadas al cielo también Señor Toma el escudo de la fe Para apagar todo dardo Dios del cielo El don de fe, el don de milagro Señor El don de profecía, el don de predicar tu palabra Señor Oh glorificate Dios del cielo Todo espíritu de falso profeta Todo espíritu de engaño Fuera por el poder de la palabra y la sangre de Cristo que tiene poder Aquí solamente necesitamos la presencia tuya Espíritu Santo Solamente camarramasaya Oh glorificate mi Dios del cielo Quebrantando toda cadena Todo yugo, toda enfermedad Toda dolencia Aquel que ha venido sin salvación Salga de este lugar salvo para tu gloria Para tu alabanza En el nombre de Jesús de Nazaret Oh gloria, gloria Amacamarra, babababasaya Aleluya, aleluya, aleluya Que lindo y maravilloso es Dios hermano Sé que está en este lugar Sé que la presencia de Dios está en este lugar Oh aleluya Que lindo es Dios Aleluya Salude a su hermano Dele la mano Y sonríe al hermano Porque muchas veces venimos nosotros hermano A las carreras Venimos tarde A veces ni los saludamos Aleluya, aleluya Dele la mano Y dígale hermano Dios le bendiga Y tome su asiento hermanos En esta hora preciosa Saludamos a los que van a estar viendo hermanos Por esos medios Aleluya Gracias al Señor Por la oportunidad que nos dan Y yo quiero estar compartiendo hermanos El tema ¿Dónde estás tú? Aleluya ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿En qué lugar los encontramos nosotros? Hoy en esta tarde Los encontramos hermanos En la casa de Dios Alabando y glorificando El nombre de Dios Ese nombre que es sobre todo nombre A esto el Señor los manda hermanos Y yo le puse ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde estamos hermanos? Estamos en este lugar Aunque muchas veces al diablo no le gusta Pero estamos aquí Alabando y glorificando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Que lindo es Dios Tal vez no viniste Como otras veces A este lugar A veces venimos enfermos Cansados Hermanos del trabajo Con problemas Pero estamos en el lugar Indicado Donde Dios quiere Que estemos Aleluya Por eso es que Declárate libre Declárate sano Declárate fuerte Y renuncia a toda mentira Del diablo Muere en el nuevo Jesús De Nazaret Y cúmete con la sangre De Cristo Aleluya ¿Dónde estás tú? Aleluya Todos nosotros sabemos Hermanos La historia Pero yo me quiero llegar A usted ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué posición Nos encontramos nosotros? Aleluya Todos nosotros sabemos El esfuerzo El trabajo Hermanos Que hay para estar En este lugar Algunos no se les ha hecho Este fácil De poder estar Pero están en este lugar Alabando y glorificando A Dios Aleluya ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras tú Hoy en esta tarde? Aleluya Muchas veces Hermanos La pregunta Este dice ¿Dónde estás tú? Muchas veces Estamos en un nivel Alto A veces hermanos Andamos con fuerza A veces andamos Hermanos Ahí Hermanos Este Cantando Y alabando a Dios Pero muchas veces Hermanos Andamos callados Andamos desanimados Andamos sin fuerza Pero eso nos quiere decir Hermanos Que Dios se ha apartado De ti De mí Al contrario Aleluya Siempre Dios Está ahí Para ayudarte Para sacarte adelante No importa Donde tú No importa Hasta donde el diablo Te haya llegado Aleluya Lo importante es Que tú tienes A un Cristo de poder Que se levantó Al tercer día Y hoy está aquí Hoy está aquí Caramba Es el Espíritu Es el Espíritu de Dios Hermano Y la presencia De Dios Es la que los mueve No lo hacemos Por emoción No lo hacemos Hermanos Para que los vean Sino porque sentimos La gloria De Dios Hermano Porque sentimos Lo que Jesucristo Hizo En la cruz del Calvario Pero muchas veces El diablo Hermano Llega con mentiras Y los pone desánimo Y muchas veces Los hace creer Que nosotros No servimos de nada Y que no servimos Para nada Que el Señor Reprenda al diablo En esta hora Que el Señor Reprenda a todo demonio Hoy sí le vamos a decir Que valemos La sangre de Cristo Que sí valemos La sangre de Cristo Aleluya Que lindo es Dios El Señor Ya hizo Lo que tuvo que hacer Ahí depende de ti Y depende de mí ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres ir tú? Ese hermano Es el problema De nosotros Ya Jesús Hermanos Los puso En un lugar Y hermanos Y el diablo Tiene que darte cuenta Y respetarte Que tú no eres Cualquier cosa Oh aleluya Tiene que decirle ¿Sabes qué diablo? Yo sé Quién me salvó Yo sé dónde estoy Y sé a quién Estoy sirviendo Aleluya O no se ha dado cuenta Todavía En qué lugar Se encuentra Aunque sabemos Que estamos En estas cuatro paredes Y aquí cantamos Alabamos a Dios Y exaltamos a Dios O tal vez No se ha dado cuenta El sacrificio Que Jesucristo Hizo en la cruz De Calvario Y lo está poniendo Hermanos Por el piso Y no se está Dando valor A valorar No hermanos De ese cuenta Que el Cristo De la gloria Es el que lo tiene En este lugar Para exaltar Su nombre Aleluya El único Que salva Que restaura Es el Señor En otros tiempos ¿Dónde estábamos Nosotros? En otros días Anteriores ¿Dónde estábamos Nosotros? Aleluya Nadie daba nada Por nosotros Hermanos No valíamos nada Hermanos Un penny Es algo hermanos Es dinero Un penny Pero nosotros Hermanos No valíamos nada Éramos una llaga Podrida Pero ahí te vio Jesús De ahí te le sacó Jesús De ahí te sacaba La mamá Aleluya Aleluya Pero muchas veces No nos damos cuenta Que lugar Ocupamos Nosotros En las manos Del Señor Muchas veces No nos damos Nosotros A valorar Y no nos damos cuenta ¿Dónde es que Estamos nosotros? ¿Dónde va? ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va? Voy para la iglesia Y que lo que hacen En la iglesia Cantamos Recogemos ofrendas Y eso es todo Pero no se dan cuenta Hermanos Aleluya Que tenemos A un Dios Todopoderoso No nos damos cuenta Hermanos El sacrificio Que hizo Jesús En la Cuda del Calvario Aleluya Y hay que hacer uso Hay que hacer uso De lo que Dios Ha puesto en nuestras manos Aquí no estamos Hermanos Solamente Para andar Hermanos Que solamente Venir a cantar Para distraerlos No, no, no Aleluya Aquí hemos venido Hermanos Porque tenemos Algo grande Que los espera Allá en el cielo Si tenemos un enemigo Y ese es El que se quiere ver Derrotado Destruido Y es el que no quiere Que tú te levantes Y que todo el tiempo Andes mendigando Que andes pidiendo Que andes ahí Miserablemente En todas las áreas Físicamente Espiritualmente Económicamente Eso es lo que quiere El diablo Pero no nos hemos Dado cuenta Que tenemos A un Cristo de poder A un Cristo de poder Aleluya Y si Él está aquí Con nosotros Hermanos Somos más que victoriosos Qué lindo es Dios Y gracias al Señor Porque Él Ha tenido misericordia Y a ese Cristo De poder Es que nosotros Predicamos Aleluya Miren los versículos Hermanos Aleluya Mas Jehová dice Llama al hombre Y le dice Dónde estás tú Él nos pregunta Ahora a nosotros Dónde estás tú Qué estás haciendo tú Qué es lo que estamos Haciendo hermanos Aleluya Qué es lo que hacemos Hermanos En la presencia de Dios Si no delectarlos Hermanos En la presencia de Dios Venir hermanos Cantar Alabar Y glorificar El nombre de Dios Oh aleluya Pero es en todos los tiempos Y en todo momento Aleluya O somos de aquellos Hermanos Que los encendemos De vez en cuando Que cuando viene Un predicador De afuera Encendemos Y salimos corriendo Aleluya Mientras otros Predican de aquí Hermanos De la iglesia Dice el que nos sirve El culto El que nos sirve Es el diablo El que sirve Aleluya Porque todos queremos Y todos tratamos De hablar Al mismo poder De hablar El que murió En la cruz del Calvario Ese es el Jesús De Nazarene Pero muchas veces Nosotros no queremos Reconocer Que nosotros Somos los que andamos Mal delante de Dios Le echamos la culpa A todo mundo Pero yo no soy culpable No soy culpable No hermanos Hay que hacerlos culpables De nuestros errores Y de nuestros defectos Y hay que seguir Para adelante No hay que quedarlos Ahí hermanos Esperando que otros Se levanten No Hay que levantarlos Nosotros Aleluya La iglesia Tiene que levantarse Aleluya Dios siempre Ha tenido Hermanos Interesen En la condición Del hombre Dios siempre Ha estado Interesado Hermanos En la humanidad Dios siempre Ha estado interesado En cada uno De nosotros Hermanos Dios todavía Está interesado Por los amigos Dios todavía Está interesado Por los jóvenes Dios está Interesado Por los ancianos Dios está Interesado Por los niños Y por eso Es que estamos En este lugar Alabando y glorificando El nombre de Dios Dios siempre Tiene interés Por la humanidad Pero el hombre Hermanos No quiere nada De Dios Y muchas veces Nosotros como cristianos También Muchas veces Nosotros como cristianos Estamos dando Mal ejemplo Hacia el mundo Muchas veces Hermanos Aleluya Pero Dios Está allí Dios está ahí Viendo Dios está ahí Está hablando Dios todavía Está levantando Hermanos A hombres Que todavía Le creen A Dios Dios tiene Intereses En el ser humano Si el diablo Te dijo Que tú no servías O que ya no sirves Para nada Dile al diablo Te equivocaste Diablo mentiroso Porque si mi Cristo Me ama Si que mi Cristo Todavía se acuerda De mí Aleluya Aunque estés En la lucha En el problema Pero eso no quiere decir Que Dios te ha dejado Y te ha desamparado Aleluya Dios tiene interés En la condición tuya No te creas Que te vas a morir Con ese problema Con esa situación Muchas veces Dios hermanos Nos permite Que pasemos pruebas Tribulaciones Angustias Hambres Peste Hermanos Es para demostrar El poder Es para demostrar Al mundo Y al diablo Que el que tiene La última palabra No es la religión No es el pastor No es el líder No es nadie Sino el que murió En la cruz del Calvario Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es su nombre Aleluya Aleluya Que lindo es Dios Si es que estamos De fiel hermanos Por misericordia Si yo soy un milagro Hermanos Viviente De donde Dios Me sacó La mayoría Saben hermanos De donde Dios Me sacó Todos saben El milagro Que Dios Ha hecho En mi vida Nunca lo he ocultado Y no lo voy a ocultar Que para eso Dios me salvó Y me restauró Aleluya Que lindo Dios Aleluya Porque tenemos Que avergonzarlos Hermanos Problemas Fuera Que sigamos En la misma situación Problemas Fuera Que nosotros Seamos piedra De trompiezos Para ustedes O para A otras personas Que vienen Hermanos Llegando Al contrario Hermanos Hay que pararlos Firme Hay que pararlos Firme Contra Satanás Y estos demonios Aleluya Que los quieren ver caídos Que los quieren ver derrotados Claro que sí Muchas veces lo logras Lamentablemente Lo ha logrado Cuántas veces ¿Cuántas veces con mentiras Has llegado a tu vida Con engaño A quererte Destruir Qué bueno que si solamente Me destruyera a mí Hermano Porque yo soy soltero No tengo Nadie Quien me siga Después de mí Aleluya Pero los que tienen hogar Los que tienen hijos Los que tienen esposa Hermanos Aleluya No solamente Destruiría tu vida Sino tu hogar completo Aleluya Por eso hay que levantar las manos Y decirle al Señor Gracias a Dios Porque has tenido misericordia Gracias a Dios Porque todas Aleluya 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 El diablo No respeta Edades No respeta Rango No sea pastor No sea pastor Hermano Lo que le interesa A él es matarte Destruirte Solo con un solo propósito Porque nosotros Hermanos Ya salimos del mundo Y predicamos Al Cristo de la gloria Aleluya ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Aleluya La importancia De reconocer Nuestros errores Nuestros defectos Aquel hombre hermanos Del cual habla la Biblia Todos sabemos Que era de Adán Pero vamos a dejar A Adán tranquilo hermanos Hoy vamos a ir aquí Nosotros en vivo Y en directo Y para que escuchen Los que nos están viendo Aleluya Hermanos Hay que reconocer La importancia De nuestros errores De nuestras actitudes Que somos nosotros Hermanos Muchas veces Los causantes De nuestras desgracias De nuestras debilidades De nuestros errores Somos muchas veces Nosotros hermanos Y le echamos culpa A todo mundo Pero menos nosotros Pero en esta noche Pero en esta noche Hermanos Yo soy el primero Y levanto mis manos Al Señor Y le digo Señor Aquí estoy Aquí estoy Con errores Con debilidades Pero sé que tú Me vas a ayudar Sé que tú Me vas a sacar adelante Porque yo solo Porque yo solo no puedo Y yo no te puedo ayudar A ti Yo no puedo ayudarte A ti Aleluya Pero si tenemos A uno Que si tiene poder Y ese se llama Jesús de Nazaret Aunque tú no lo veas Hoy Aunque tú no lo puedas Tocar hoy Pero lo puedes sentir Lo podemos sentir Y es el Espíritu de Dios Hermano Que está en este lugar La importancia De reconocer Nuestra falta Nuestros pecados Los amigos Que están hoy En esta noche Es necesario Que reconozcan Delante de Dios Que andamos mal Aleluya Y si están todavía Aquí hermanos Es porque Dios Tiene algo grande Para ellos Tal vez no se han dado cuenta La magnitud Hermanos De poder servirle Al Señor Oh aleluya De darle la gloria Al Dios de los cielos Aleluya Reconocemos hermanos Que somos necesitados Que somos necesitados Hermanos Oh aleluya De la ayuda Del Señor De la presencia De Dios hermanos Somos necesitados En todas las áreas Pero muchas veces El orgullo La vanidad La soberbia No los deja ver Hermanos Aleluya Y los creemos hermanos Como pavo real Cuando en realidad Nosotros somos Los necesitados Oh aleluya Dios no necesita Nada de ti Él no necesita Nada de ti Nosotros Si tú y yo Somos los necesitados Amigos Soy aquí A la vasalla Aleluya Si tú no cantas Hay otro que lo hace mejor Si tú no predicas Yo sé que hay muchos mejores Que mí aquí en este lugar Y si tú no lo haces Yo le digo Señor Poneme a mí Ya que aquellos no quieren Aleluya Aleluya ¿Verdad hermanos? Aleluya Pero algo va a ser el Señor Si no quiero yo hermanos Dios levanta a una hermana A un niño Y lo pone hermanos Aleluya Porque creerlo Somos nosotros Los necesitados Y debemos de menguar Debemos de arrodillarlos A los pies de Cristo Aleluya Y eso es lo que nos va a mantener Firme hermanos En la guerra En esta lucha Que tenemos diariamente Mire Nosotros tenemos guerra hermanos Con la carne Tenemos hermanos Cuantas cosas hermanos Aleluya Algunos dicen Ten cuidado Con la que duerme Contigo a tu lado Pero no es la mujer No es el marido hermanos Es la misma carne hermanos Aleluya Que esta carne hermanos Ve las cosas bonitas De este mundo Pero detrás de eso hermanos Aleluya Y muerte Aleluya Hoy en la mañana Yo le predicaba A los presos Y le digo yo Este Mire que el diablo Es mentiroso El diablo Le digo yo A los presos Hoy en esta mañana Detrás de una cajetilla De cigarro hermanos No le pone Este Este la muerte Una calavera No se la va a poner Ni en una cerveza No se la va a poner Ahí atrás Para que se dé cuenta Que la primera cerveza Hermanos Y empiece a ver La calavera Y va a decir No ya no sigo tomando Porque me voy a morir Pero que es lo que hace El diablo Le presenta otras cosas Ahí bonitas Más atractivas Y ahí donde cae el hombre Ahí donde caemos Casi la mayoría Hermanos Por la traición De los ojos De la carne Pero que el Señor Reprenda al diablo Hermano En esta noche Si amigo El único que salva Se llama Jesús El único que tiene poder Se llama Jesús Así como me sacó A mí del pecado Te puede ayudar También a ti En esta noche Aleluya Es que el diablo Está inteligente Para lo que le conviene Algunos dicen Que el diablo Tiene cola Y tiene cacho Algunas veces Dicen Dejó la cola Afuera Y por eso Que se descubrió Y el diablo No tiene cola Ni cacho Amigo Aleluya Oh Aleluya ¿Quién somos Hermanos Los necesitados Es el Señor Aquí hermanos Si tú buscas Lo vas a hallar Si tú tocas Hermanos Él abrirá Pero si yo voy A tu casa A tocar Y a tocar Y no me abre Y tal vez Llego yo ahí Con una bolsa De pan Por lo menos O voy hermanos A vender queso Como dice la hermana Hermanos Aleluya En este caso Hermanos El que busca Haya Y el que pide Recibe Aleluya Si tú te fuerza Lo vas a encontrar Si tú buscas Hermanos Vas a tener La victoria Aleluya 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 A quien le gusta en esta iglesia, por eso es que todavía estamos de pie, hay razón para levantar las manos y quitar rabababababasaya rababababasaya, aleluya fíjense que yo salgo bastante a predicar algo otro lado y sabe que nosotros somos ejemplos para otras iglesias lo hemos escuchado y muchas veces lo han dicho desde aquí que nosotros hemos sido hermanos de bendición para otras iglesias hermanos que están desanimadas que están caídas, que el diablo las ha zarandeado y muchas veces ellos los ven a través por esos videos hermanos cuando el pastor predica o cuando otro predica hermanos, ellos ven hermanos la humildad, la humildad de cada uno que se para en este lugar, aleluya, si es por misericordia hermanos que hablamos por misericordia nosotros caminamos aleluya aleluya somos nosotros los necesitados porque imagínate los vamos allá a la Santa Catarina a buscar ayuda aleluya yo visité una familia se le murió un muchacho se le murió y no tenían hermanos como enterrarlos y ellos se fueron a buscar ayuda hermanos a esas iglesias y sabes que le dijeron a los hermanitos cada oveja le dijo busque a su pastor cada oveja busque a su pastor porque allá donde usted está le dice es el responsable de ayudarlo a usted que tiene que andar buscando mire hermanos que vergüenza hermanos aleluya imagínense que nosotros hermanos vayamos después a buscar a la Santa Catarina buscando ayuda hermanos aleluya que el Señor repende el diablo aleluya en esta hora hermanos tengamos o no tengamos hermanos hay que darle gracias al Señor digámosle gracias al Señor escuchábamos el testimonio anoche hermanos de los hermanitos aleluya mire como Dios es grande y poderoso hermanos mire como Dios cuida hermanos aleluya y eso que nosotros lo vimos palpable eso nosotros lo vivimos aleluya y lo que no vemos hermanos y lo que no vemos nosotros muchas veces son cosas más fuertes cuantas veces el diablo llegó ya a quererte matar en un accidente en el trabajo oyeron la otra persona que se murió que la máquina se lo tragó hermanos y muchas veces no nos damos cuenta nosotros donde estamos aleluya muchas veces hermanos no le decimos nada al Señor aleluya y estamos viendo las cosas es para que arreglemos nuestras vidas amigos es para que nosotros los cristianos también hermanos sigamos adelante aleluya descubrimos descubrimos que hay un abismo entre el hombre y Dios vemos que hay un abismo entre el hombre y Dios o el mundo y Dios hermanos la palabra de Dios hermanos hoy se está predicando por todos los medios ahora no es como en aquellos tiempos hermanos que costaba aleluya ahora no inmediatamente si ahorita hermanos cuantos están ahorita conectados aleluya viendo hermanos que hay una iglesia viva hay una iglesia que alaba a Dios levante las manos y dele la gloria al Señor para que aquellos que los estén viendo aleluya ahora llega hermanos a todos en vivo directamente a Nicaragua hay cuantos lugares aleluya pero hay un abismo es que el hombre no quiere llegar a los pies de Jesús quieren el favor hermanos de Dios pero no quieren entregarse al Señor quieren linda en ese lugar la gloria al Señor en ese lugar Gracias.